El presidente de la República, Nicolás Maduro, realiza una visita institucional a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en el Paraíso, aquí en Caracas. El mandatario nacional sostiene una reunión privada con el alto mando militar y posteriormente recorrerá la sede. Se espera que el jefe de Estado realice una rueda de prensa y de respuestas a temas de interés nacional.